Recordamos que el beneficio es para todos los estudiantes, ya sea de los diferentes niveles educativos, incluidos los universitarios y también aquellos que concurren a instituciones particulares o privadas. Y que también el boleto gratuito es para docentes y personal auxiliar del sistema de educación provincial. Robert Benegui es el director provincial del boleto educativo. Robert, buen mediodía, gracias por atendernos. Hola Sergio, hola Analia, hola Sirio y hola a toda la audiencia. Robert, a ver, ¿cómo va a funcionar? ¿De qué manera los estudiantes, los docentes, el personal auxiliar va a poder en cierta manera cancelar ese viaje sin costo alguno? Bien, la inscripción es a través de la página web de la provincia, en santafé.gov.ar barra boleto educativo. Esa es una de las opciones. La otra opción es a través de la aplicación, que también tiene el nombre boleto educativo. Cualquiera de las dos opciones es válida para acceder al beneficio. ¿Y cómo va a cancelarse, digamos, una vez que uno está inscripto? ¿Cómo hace el estudiante para poder cancelar el viaje aquí en Rosario o bien para los servicios interurbanos? Bien, como bien decís, Sergio, tenemos la modalidad del transporte urbano o del interurbano, digamos. El boleto educativo gratuito aplica a las dos modalidades de transporte. En el caso de la ciudad de Rosario, el beneficio se va a cargar en la tarjeta móvil. Bien, y en el caso de lo que es transporte de áreas metropolitanas, las localidades que rodean a Rosario, en ese caso se te carga el beneficio en la tarjeta SUBE. Bien, y después tenemos otra modalidad que tiene que ver con la media y larga distancia. En ese caso, desde la página web de la provincia, santafé.gov.ar barra boleto educativo, o a través de la aplicación, ahí vamos a poder descargar los vouchers, que luego vamos a poder presentar en la boletería de la empresa o en el coche, bien, en el micro, con un código QR que va a ser validado en la boletería o en el coche, y eso nos va a permitir viajar de modo gratuito. ¿Desde cuándo va a funcionar, cuánto va a estar vigente, y cuándo se va a coordinar esta cuestión con las empresas para el servicio interurbano? Aplica, digamos, a partir del 15 de marzo, que es la fecha prevista para el arranque de las clases presenciales, para el inicio del ciclo lectivo, así que va a estar vigente, digamos, durante el ciclo lectivo. Bien. Los lugares de atención personalizada, lo decíamos, uno de ellos en Plaza San Martín, que ya está funcionando allí frente a Gobernación. ¿Por qué hubo que instalar un gazebo, una carpa, exclusivamente para esto teniendo en cuenta el edificio que tiene la Gobernación allí? Bien, lo que tuvimos en cuenta es la cantidad de gente que podía acercarse en un contexto de pandemia. Necesitábamos un lugar al aire libre, por eso lo hablamos con las autoridades municipales, solicitamos un permiso, ese permiso es por 60 días. Vos sabés que esa oficina es una estructura desmontable, con lo cual, concluido la etapa, la primera etapa pensada para esa oficina, que son 60 días, la podemos, digamos, trasladar a cualquier otro punto de la ciudad. Pero teníamos previsto un punto fijo, que viene a ser la Plaza San Martín, previsto únicamente por 60 días, para luego trasladarlo por distintos puntos de la ciudad, porque es una estructura, como te digo, desmontable. Aquel que accede al beneficio, ya sea estudiante, docente o personal auxiliar, en el caso de los estudiantes, cuando se le agoten los dos pasajes por mes, en el caso de los interurbanos, o aquel que tenga que viajar más de dos veces por día al establecimiento, ¿puede seguir gozando de los beneficios del medio boleto estudiantil? Sí, claro. El boleto educativo incluye lo que se conoce como medio boleto, de manera tal que, una vez que vos consumiste tus pasajes gratuitos, podés seguir haciendo uso del llamado medio boleto. En ese sentido, digamos, el programa boleto educativo incluye ambas modalidades, el gratuito y luego el medio boleto. En el caso que vos planteabas, de localidades que, por ahí, distancias mayores a 60 kilómetros, vas a tener los dos pasajes gratuitos para volver a tu localidad, a ver a tu familia y demás, pero además es importante remarcar que además vas a acceder al beneficio urbano de la ciudad donde se encuentra el establecimiento educativo. Bien, en el caso de Rosario, los estudiantes que vengan de afuera van a tener acceso al boleto educativo también en el transporte urbano de la ciudad de Rosario. No hay ningún tipo de límite, ¿no? ¿Se corrigió esto o se tomó la decisión de no ponerle tope a ningún tipo de ingreso familiar para obtener el beneficio del boleto educativo gratuito? Sí, la decisión del gobernador que tiene que ver con, bueno, un contexto de post-pandemia, de nueva normalidad, sabemos que la pandemia trastocó la economía de todas las familias y la decisión del gobernador es que todo aquel que se inscriba porque tiene necesidad de obtener el boleto educativo acceda al beneficio sin ningún tipo de restricción. Por eso, el requisito que vos mencionabas de las canastas básicas y demás, eso no está más vigente. Bien, correcto. Una pregunta que va mucho más allá de lo que es el servicio en sí. Es, sin lugar a dudas, una decisión política que incluso el propio Perotti exhibió en campaña. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿de dónde salen los fondos para soportar semejante nivel de gasto teniendo en cuenta que es el Estado provincial el que se hace cargo de esos viajes? Exactamente, sí. Ahora la provincia es la que va a abonar el costo del pasaje que antes pagaba el usuario. El importe, el número que figura en el presupuesto general de gastos para este año son 4.500 millones de pesos, perdón, y como te digo, sale el presupuesto general de gastos de la provincia y yo entiendo que un gobierno puede ser analizado en base a cuáles fueron sus prioridades. Hoy la prioridad para el gobernador Omar Perotti es la educación, por eso nosotros lo vemos como una inversión, una inversión en la educación, en el acceso a la educación y luego que conseguimos el acceso a la educación, la permanencia de todos los chicos y las chicas en la escuela que puedan acceder luego a la universidad. Por eso hablamos de inversión, hablamos de inversión en el futuro, que el futuro está en las aulas y bueno, entendemos que esos 4.500 millones que salen del presupuesto general de gastos de la provincia no son un gasto sino una inversión en el futuro de nuestros chicos y de nuestras chicas. Bien, Juan Robert, gracias por el contacto. Ahora se hace camino al andar, por lo tanto veremos cómo esto va instrumentándose a partir de este anuncio. Gracias por atendernos, buen mediodía para vos. Gracias.